Hola, déjame darte la bienvenida a otro episodio de Programador X y me alegra mucho que estés sintiendo toda esa adrenalina al escribir tu primer hola mundo y para empezar a programar necesitas un poco más de conceptos. Por eso estoy sacando este video de cómo empezar a aprender a programar para principiantes. Aprender a codificar puede ser desalentador para nuevos programadores, especialmente cuando no sabes dónde empezar. Afortunadamente existen muchas opciones disponibles para ayudarte a comenzar, ya sea que desees aprender por tu cuenta o tomar una clase. La siguiente guía te ayudará como nuevo programador a navegar por las diferentes opciones de cómo comenzar a aprender a programar, ya sea que desees aprender solo, con amigos o compañeros de trabajo o tomar un curso en persona con un maestro experimentado. ¿De verdad quieres aprender a programar? Si tomas en serio convertirte en un ingeniero de software, es importante que pienses en tus razones. Si es porque quieres un trabajo bien pagado, déjame ahorrarte algo de tiempo y decirte que no será fácil ni sencillo. Pero es totalmente posible con consistencia y esfuerzo. Algunas personas pueden aprender a programar en tres meses, a otras personas les puede tomar hasta un año y eventualmente conseguirás tu primer trabajo si es que este es tu objetivo. Esta carrera también puede venir con salarios bastante altos dependiendo de dónde trabajes. Si vives en los Estados Unidos, en una ciudad como Seattle, en donde yo vivo, tu primer trabajo en una compañía del nivel de Amazon, Google, Apple, puedes llegar a pagarte 100 mil dólares al año. Esto claro va a variar bastante dependiendo de dónde vivas en el mundo y si deseas ver más información sobre salarios en diferentes partes del mundo, te invito a que veas este video. Y claro, muchos de los programadores más importantes de la actualidad son autodidactas. Nuestra motivación para ser autodidactas se basa en nuestra pasión por este campo. Hoy en día existen muchísimos cursos en línea para que te ahorres bastante tiempo aprendiendo. Y si deseas comparar la diferencia entre universidad, cursos, bootcamps o estudiar como autodidacta, te invito a ver este video de aquí. Así que yo personalmente te sugiero comenzar con cursos en línea sobre los fundamentos de la programación. Por ejemplo, cómo funciona el internet, cómo funcionan las páginas web y no hay nada mejor que practicar en este campo. Así que empieza escribiendo código de HTML, de CSS, de JavaScript y después de terminar tu primer proyecto creando tu primera página web, será un buen momento para decidir si es que esto es lo tuyo o no. Y eso realmente no toma mucho tiempo. Así que tómate unos días, disfruta del proceso y diviértete. Después cuando ya sepas crear páginas web y aplicaciones, puedes ingresar a conceptos mucho más avanzados. Por ejemplo, algoritmos y diseños de sistemas. La realidad es que cuando estudias en una universidad, lo primero que te enseñan son algoritmos. Pero yo pienso que esa no es la mejor manera de aprender, ya que estos pueden ser conceptos bastante avanzados para iniciar. Creo que es mejor crear primero una página web y exponerte a estas tecnologías. Y después cuando realmente quieras un trabajo, puedes aprender todos estos conceptos más avanzados. Aunque no lo creas, yo trabajé por bastantes años antes de trabajar en una empresa como Amazon. Y durante todo mi tiempo de trabajo, no tuve la necesidad de saber sobre diseños de sistemas. Tampoco tuve que saber sobre algoritmos avanzados. Y aún así logré trabajar en proyectos complejos. Así que si tú tratas de aprender todos estos conceptos que son bastante complejos inicialmente, tal vez va a ser un camino mucho más difícil y no vas a disfrutar tanto del proceso. Claro que si quieres trabajar para una compañía de alto nivel, estoy seguro que en un año puedes aprender todas estas tecnologías. Pero antes de aprender cualquier tecnología, la pregunta es, ¿tienes una comprensión clara de lo que se necesita para trabajar como programador profesional? Si tu respuesta es no, te invito a ver este video sobre ruta para ser programador. Ahí vas a ver todas las tecnologías que necesitas de forma superficial. Y así vas a tener una mejor idea de qué es lo que necesitas estudiar. Que aprender un lenguaje de programación es fácil y lo puedes aprender en una semana, pero aprender a ser un programador profesional no es fácil. Eso es lo que toma bastantes meses de trabajo, experiencia, construir proyectos y crear algunas aplicaciones. También es importante que sepas que no vas a pasar de cero experiencia programando a ganar millones de la noche a la mañana. Y yo sé que existen muchísimos cursos allá afuera que te venden esta idea, pero en muchas situaciones puede tomar bastantes años llegar a mejores salarios. A mí me tomó algunos años llegar a mis primeros 100 mil dólares al año. Y eso lo puedes ver en mi video, mi historial de salarios. Pero también conozco a personas que han logrado tener estos salarios en su primer año. Así que lo importante aquí es prepararte y tener bastante paciencia. Si deseas tener una carrera sólida como ingeniero de software, debes presentarte todos los días y trabajar. Necesitas una comprensión sólida de los conceptos fundamentales de la programación, que incluyen la lógica de programación, las estructuras de datos y un conocimiento profundo de uno o más lenguajes de programación. Es más, muchos profesionales te van a decir que no empieces tu primer trabajo sin tener estos conocimientos, pero yo opino lo contrario. Yo creo que conocimientos avanzados pueden adquirirse a través del tiempo. Es más, puedes hacerlo como yo lo hice. Yo empecé a trabajar en proyectos bastante básicos y eso me dio suficiente tiempo para ganar experiencia y al mismo tiempo seguir aprendiendo mientras estaba en el trabajo. De esta manera estaba ya ganando dinero, mientras trabajaba y no tuve que pasar años de estudio para llegar a un trabajo mejor. Muchas personas van a la universidad por cuatro años o más y llenan su mente de teoría y muy poca práctica. Después llegan al mercado laboral y no pueden conseguir trabajos porque sólo saben teoría. Si en lugar de pasar estos cuatro años estudiando, los pasas trabajando y estudiando al mismo tiempo como autodidacta, en cuatro años vas a estar liderando equipos en compañías grandes. Por supuesto con salarios bastante altos, pero si hay conceptos bastante importantes que te puede dar la universidad que tal vez no encuentres en cursos. Por ejemplo, cuando trabajas con HTML y CSS es bastante importante aprender sobre álgebra básica y también algo de geometría porque el diseño de interfaces requiere bastante geometría. Y créeme que si trabajas poco a poco vas a poder incluir toda esta experiencia directamente en tu hoja de vida y encontrar tu siguiente trabajo va a ser mucho más fácil. Lo que no recomiendo es ir a entrevistas de trabajo sin saber nada porque en ese caso sólo vas a perder tiempo, vas a hacer perder el tiempo a las personas que te entrevistan y al final no vas a conseguir el trabajo. Definitivamente necesitas construir algunos proyectos antes de tu primer trabajo. Así que la pregunta es ¿estás listo para hacer tiempo todos los días para la educación y práctica de la codificación? Si no tienes la disposición para hacer esto va a ser muy difícil que entres a la industria. Realmente necesitas un bloque de tiempo dedicado cada día que esté completamente dedicado a la educación y a la práctica. ¿Quieres saber cómo lo hice yo? Puedes ver mi vídeo mi plan de estudios. Aquí tienes que pensar como un atleta en entrenamiento o tal vez como un músico practicante. ¿Cuánto tiempo dedican estas personas diariamente a su profesión? En tu calendario debes programar horario para lecciones y también para proyectos. Y también deberías dedicar algo de tiempo para reunirte con colegas o con personas que ya han estado en este campo y te pueden dar alguna mentoría. Lo que tú deseas aquí es no tener distracciones durante estas sesiones. Apaga los teléfonos celulares, apaga las alertas por correo electrónico. Así vas a poder enfocarte, sumergirte completamente en tutoriales y en ejercicios y entrar en lo que se llama la zona, que es ese momento en el que estás sumergido totalmente en la programación y nada alrededor tuyo puede distraerte. Ahora hay algunas formas de comenzar. La mayoría de los ingenieros de software usan una combinación de tutoriales en línea, proyectos personales y clases para aprender a programar. Y hay muchos recursos disponibles que pueden ayudarte a comenzar. Hoy en día tienes una infinidad de canales de YouTube, de cursos en línea, pero lamentablemente si tomas la ruta equivocada puede tomarte mucho más tiempo del que debería. Si estás buscando algo gratis y fácil, puedes visitar YouTube. También existe algo como Project Euler, donde puedes aprender bastantes problemas matemáticos y puedes aprender nuevas habilidades y buenos hábitos para resolver problemas. Claro, todo esto también lo tengo en Academia X, en donde no vas a perder nada de tiempo y vas directamente a lo que necesitas aprender. Mi programa interactivo te permite escribir código en tiempo real y es una academia realmente entretenida con buenas bases profesionales para que aprendas cómo funciona la ingeniería de software. Por ejemplo, tengo un editor de código con ejercicios que yo mismo codifiqué en donde puedes resolver diferentes retos. Pero mi curso no es el único lugar donde puedes aprender esto. Existen otras fuentes en línea que están dispersas. Por ejemplo, puedes aprender en Leadcode, que es un recurso parcialmente gratis. Puedes aprender saltando de un blog a otro. Claro que estos te pueden tomar un poco más de tiempo y vas a terminar con agujeros en tu conocimiento si es que no lo haces bien. Pero si es que sabes dónde buscar estos recursos y tienes el tiempo, puedes hacerlo gratuitamente. Puedes aprender lenguajes de programación como Python, Java, JavaScript, que se encuentran entre algunos de los lenguajes más populares hoy en día. Y puedes empezar con el que más te guste, pero yo te recomiendo empezar con JavaScript. También trata de ir a reuniones en tu localidad o Meetups. Así te puedes conectar con otras personas interesadas en la codificación y ellos pueden brindarte consejos más específicos sobre qué recursos y enfoques funcionan mejor. Asegúrate de elegir los recursos adecuados. Aprender a codificar es una perspectiva emocionante, pero puede ser bastante abrumador al principio. ¿Qué idioma deberías aprender? ¿Deberías tomar un curso en línea o asistir a una escuela tradicional? ¿Qué libro sería el más adecuado para tu nivel de experiencia? Los recursos realmente son muchos y variados, pero mi canal tiene varios recursos que son un buen lugar para empezar. Ten en cuenta cuánto tiempo dedicas a la programación ya que puede volverse una obsesión. Y esto puede ser bueno o malo. Por ejemplo, hay personas que deciden aprender a programar desde cero sin usar tutoriales y sin usar ayuda de nadie. Esto no lo recomiendo a nadie porque te va a tomar una eternidad. Primero vas a pasar muchísimo tiempo frente al computador y al no utilizar el tiempo de manera eficiente, vas a olvidarte de tu salud, vas a abrumarte y vas a avanzar muy lentamente. Es mejor si tienes un buen plan de estudios o estás tomando un curso en línea. Y de esta manera vas a tener hasta tiempo extra para salir a hacer ejercicio, cuidar de tu salud, salir con tu familia y amigos, hacer cualquier actividad. Porque aquí debes saber que la programación requiere muchísima dedicación. La tecnología cambia todos los años, así que tú tienes que saber todas estas tecnologías y estar actualizado. Y si es que tú no sabes cómo ser una persona productiva, tú vas a afectar a tu salud, no vas a poder salir con tu familia y amigos y vas a terminar odiando este campo. Por eso es muy importante ser productivos y eficientes cuando aprendemos a programar. Así vas a crear buenos hábitos desde el inicio y vas a poder trabajar en esta profesión por muchos años. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.